La verdad que feliz, obviamente que hemos estado trabajando fuertemente. Vos sabés que las condiciones climáticas no han sido desfavorables, pero bueno, el equipo se puso el proyecto, se puso una fecha y trabajamos sobre esa fecha y realmente feliz de que hoy estemos inaugurando esto con el plan Habitat. La verdad, agradecer a todos los vecinos por estar aguantando todo este tiempo. Era el momento de empezar, había que empezar y bueno, lamentablemente el tiempo nos fue una mala pasada, pero bueno, sabemos que hoy, después de todos estos 90 días, hoy tenemos todo lo que es el cordón cuneta, las veredas, la luminaria, la plaza, así que bueno, feliz de todo lo que está pasando. Intendente, con esto de cordón cuneta es un avance importante para el barrio y ya muchos se preguntan, ¿cuándo el hormigonado? El hormigonado ya está, el proyecto presentado en Nación. Nosotros el año pasado nos asignaron 20 millones para poder hacer hormigón, así que estamos ahora gestionando para que lo puedan volcar sobre acá, así que bueno, esperando que empiecen a bajar los recursos. Bueno, importante el sistema de luminaria, ¿no? Como va cambiando el pueblo, realmente es como dicen muchos vecinos, a algunos les cuesta dormirse ahora. Y bueno, a ver, van a tener que poner una persiana, la verdad que es muy bueno, la verdad que cuando empezamos a trabajar con servicios públicos, con Carlos y con todo el equipo, era algo impensado tener tanta cantidad de luminarias en menos de dos años, la idea es llegar a fin de año a tener casi mil luminarias, obviamente que en distintos planes, porque está el fin, está el de seguridad y está hábitat, y entre los tres planes realmente vamos a estar hablando de más de mil luminarias y obviamente todas las plazas, ¿no? Porque se van a estar iluminando todas las plazas y equipando todas las plazas. Y esto que tiene que ver mucho con el tema de seguridad, sobre todo en estos barrios, que no que por ahí muchas veces son olvidados. Sí, la verdad que contento porque, bueno, esto le da luz, le da para todo el barrio, la autorización de la plaza, caminar por las veredas, imagínate todo el barrio de las 50 y las bloqueras están teniendo la vereda, y bueno, es realmente feliz de todo lo que estamos viviendo, ¿no? No, que lo disfruten, que lo cuiden, porque esto es de ellos, porque lo más importante es que cada uno ponga su ranito de arena, y qué bueno que esta plaza, que va a ser el lugar donde se van a juntar, la empiecen a día a día ir poniendo cosas, y obviamente, como recién dije, que entre todos los vecinos puedan ponerle el nombre. Gracias a todos.